Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como ya habéis visto, Paz Padilla ha vuelto a Telecinco. La verdad es que fue una sorpresa que nadie se esperaba, puesto que estuvo la semana pasada en el programa del hormiguero con Pablo Motos y dio a entender que no pensaba volver, puesto que hablaba de la película que va a grabar con la productora de A3 Media y que tenía cositas así. Bueno, dio a entender de que no. Es más, tiró alguna pullita, ya os hice un vídeo hablando sobre esto. El caso es que ayer, mientras veíamos el programa de los fines de semana Ya es verano, de golpe apareció. Yo, sinceramente, cuando dijeron Uy, os voy a enseñar a alguien que tenemos muchas ganas, pues yo pensé, Raquel Lozano, que estuvo en el Deluxe poniendo a Caldo, tanto a Mar Sánchez como a Anabel Pantoja. El caso es que yo pensaba, digo, bueno, decía que no quería Tele y apareció en el Deluxe, entonces, quién sabe, igual la han colocado en el programa de los fines de semana. Pero no, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Fue Fran Blanco el que presentó a Paz Padilla. No como colaboradora, eh, tranquilos. No os echéis las manos a la cabeza. De momento, no. Sí que es verdad que no nos dijo exactamente qué es lo que va a hacer, pero vuelve a Telecinco. Claramente dijo que yo estoy donde me quieren. Esto yo solo lo entiendo como que Telecinco casi, casi le habrá rogado de que vuelva. No sabemos muy bien por qué, porque sí que es verdad que cuando estaba en Sálvame daba contenido, pero no precisamente bueno. Pero ya sabemos que a Telecinco le da igual que hablen mal de ellos, simplemente que hablen. Aquí la tendremos dentro de poco. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta. Podéis comentar lo que queráis con respeto y nos vemos en el próximo vídeo.